Voy a tomar 20 mañana la alegría Bien Prendan el celular y apunten Cuando yo digo tres, aquel que levante la mano Yo acudiré a su presencia y me sacaré una céntrica Levante de la postre de la conga de donde quiera el armario Pónganla en donde quiera ¿Estamos? Observen este programa Como están sedientos Como lo vamos a hacer todos los pedidos ¡Cállate! ¡Bien! ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Quieres dar control? ¿Sí? ¡Un, dos, tres! ¡Sensillo! ¡Bien! ¡Sensillo! ¡Sensillo! ¡Sensillo!